Estamos viendo el libro de Santiago, ¿les ha gustado esta serie? A mí me ha encantado porque una de las cosas que nos lleva, nos lleva a una parte muy práctica de aplicar la palabra. Las últimas semanas hemos estado leyendo y estudiando el libro de Santiago, algunas cosas que probablemente ya sepan y se puede volver un poquito repetitivo. Pero ¿sabes qué hacen en la escuela? Te repiten que uno más uno es dos, más de una vez. Y ahora para ti es fácil recordarlo porque todo el tiempo lo escuchaste y es muy fácil para ti recordarlo. Entonces te voy a recordar un poquito de quién era Santiago. Santiago era el hermano de Jesús y más allá de eso Santiago no creía en su propio hermano. Él no creía en su hermano para nada. ¿Alguien tiene un hermano mayor que se cree mejor que tú? No, no lo quemen. ¿Qué sucede? Una de las cosas que pasa es que él no creía en su hermano y más allá de eso él creyó en su hermano hasta la resurrección. Después de la resurrección fue tanto que él creó, fue el primer líder de la iglesia en Jerusalén y él escribe en la iglesia de Jerusalén. Específicamente estaba escribiendo a gente como él, escribe a personas de origen judío que debido a la resurrección de Jesús ahora son seguidores del Evangelio. Ahora seguían el Evangelio después de la resurrección. Pero Santiago tenía una crítica y el libro de Santiago se puede leer si tiene los sentimientos muy frágiles te pudieras sentir hasta un poco ofendido por lo que dice Santiago. Y Santiago tenía una crítica a la iglesia que es que en realidad no vivían la fe que decían. Esa era la mayor crítica que tenía Santiago, es que ustedes como cristianos dicen muchas cosas pero no las hacen. ¿Alguien le han dicho que le van a hacer una comida especial y llega a la casa y no hay nada? Estoy hablando de las mujeres. ¿Cuántas veces el marido no le promete te voy a cocinar esta noche? Y llegan y le traen McDonald's. Y todo lo que está diciendo aquí es, me dieron gato por liebre, me lo cambiaron, no estás viviendo lo que haces. Su principal preocupación con la iglesia de su tiempo es que hay una desconexión entre la fe. Alguien de ustedes ha visto películas chinas o asiáticas, por no criticar. Y es bien interesante que cuando tú estás viendo el diálogo, el mono está y salen tres palabras. Entonces eso no fue lo que dijo. Parece que cuando me toca traducir, alguien me decía, pastor, el pastor que estaba predicando, usted hizo tu sermón completamente diferente. Y yo, la ventaja es que nadie entiende, tú tranquilo. Y lo que pasa es que muchas veces se hizo una frase y como que no se completa. Entonces, tú estás viendo una película de estas y a mí me desespera. Que lo que están moviendo allá y lo que sale de sonido no tiene nada que ver. Y básicamente es lo que Santiago está diciendo. Ey, el video del cristianismo, de la fe que tú profesas, no coincide con el audio que sale. Interesante. Es lo que están diciendo no da. La principal crítica que hace Santiago a la iglesia es que su fe proclamada no se refleja en su vida. El sonido y el video no coinciden. Al igual que estos cristianos a los que les escribía Santiago, uno puede decir, pastor, pero eso le estaban hablando a Santiago, a mí qué. Ahorita vamos a ver cómo nos está hablando a todos en general. Una de las cosas, utiliza varios ejemplos de la diferencia entre el oír. Veníamos a ver que no solamente era oír la fe, sino hacerla. Corresponde con sus actos. Utilizar el domar la lengua. Lo hablábamos hace unas semanas. El poder dominar la lengua para ilustrar la contradicción entre la fe proclamada y las acciones. Insta también a los creyentes a que aseguren que sus creencias, lo que hablan, sean coherentes con lo que hacen. Que lo que tú hables tenga coherencia. Y vamos a entrar en el capítulo 4. Y el capítulo 4 puede ser un poquito áspero en la manera que empieza. Una de las grandes cosas de nuestra iglesia es que no solamente tenemos gente que cree. Estoy hablando de nuestra iglesia Northline y Champion Forest en general. No solo tenemos gente que cree, sino también que hay gente que no cree. Hay gente en este cuarto, ahorita, que no cree en nada de lo que está escrito aquí. Y yo les voy a decir una cosa. Yo era un agnóstico. El agnóstico es aquel que cree que hay algo, pero no está seguro. Y a mí me tocó meterme en la parte apologética para poder entender que lo que está escrito aquí es verdad. Bueno, no te estoy diciendo eso porque ahora estoy acá al frente. Yo esas dudas las tenía cuando estaba abajo. Y yo decía, yo no creo en lo que están diciendo. Está bien bonito y se siente bonito lo que dicen, pero no creo. Bueno, ahorita te lo estoy diciendo para que te sientas en paz. Hay gente aquí que no está seguro de lo que cree. Quizás no estés seguro de Jesús o de las enseñanzas de la Biblia. Te entiendo porque yo estaba ahí. Y estamos muy contentos de que estés aquí. Es una ventaja que estés acá. Estás aquí porque hay curiosidad. O porque te forzaron. Una de las dos. Si no vas, no te echamos lonche. No sé, pero estás acá. Así que bienvenido. Vamos a escudriñar la palabra. Y quiero que hablamos nuestras Biblias en Santiago 4, capítulo 1. Y es aquí donde comienza el pasaje de la Escritura. Y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Les pregunta, Santiago. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Que dice, ¿de dónde surgen las guerras? ¿De dónde comienzan esos conflictos que hay entre ustedes? Entre ustedes son aquí en la iglesia. Y él estaba hablando de la iglesia de Jerusalén, que hoy es la iglesia de Champion Forest. O sea, no hay diferencia. Es, ¿dónde comienzan los conflictos? Santiago observa que hay muchas luchas dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que no están bien. Hay tensión, hay pleitos. Y entonces él les dice, ¿qué es lo que realmente causa esto? Y es el versículo 2. Los desean algo y no lo consiguen. ¿Has deseado que no lo consigues? Y luego dice, matan. Pero pastor, nosotros no hemos matado a nadie. Primeramente, no está hablando literalmente de matar. Es un lenguaje metafórico. Él no está diciendo que mates a alguien, pero sí está diciendo que en algunos casos es posible que lo hagamos con nuestras palabras. Es muy posible que con mis palabras, en lo que sale de mi boca, pueda dañar a alguien. ¿Se acuerdan del dominio de la lengua? Que se nos olvida dominar la lengua y causamos un daño muchas veces irreversible. Dice, continuamos en el versículo 2. Y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. No es que no pidamos, es que no pedimos bien. Porque buscamos mucho primero satisfacerme yo primero. Busco yo primero saciarme. Hay un dicho que dice, primero están mis dientes que qué? Que mis parientes. Y muchas veces me vuelvo ese tipo de persona dentro de la iglesia. Es primero estoy yo, después yo y al final yo. Y el otro no. Pero si te estás dando cuenta, una de las cosas que sucede es que Santiago empezó a enfocarse en toda la parte externa. Él hablaba de todo lo que estaba afuera, todo lo que estaba por fuera. Y ahora está entrando a dónde. Te dice, ¿dónde comienza todo? Aquí. ¿Dónde arranca todo el problema? Aquí. En el corazón. Se aleja lo externo, se aleja lo exterior y lo empieza a decir es esto. Aunque hay una tensión obvia en la gente, es cierto. Hay peleas, riñas, hay celos. Necesito que entiendan algo. Está diciendo que en realidad viene de adentro de nosotros. El problema más grande donde comienzan todas las guerras, donde comienzan todos los celos, comienzan en nuestro corazón, el problema no es exterior, es un problema interior que viene del corazón. Y si no conseguimos lo que queremos, ¿qué hacemos? Nos aseguramos de que nadie más lo tenga, como todo buen hispano. Había un ejemplo que me daban a mí mucho, y a mí me da mucho coraje que dijeran eso. Decía, los hispanos son fáciles de separar. Y estoy hablando en general. Y era un ejemplo que me daba un americano, y me daba mucho coraje en el trabajo que me lo dijera. Estoy siendo honesto, estoy aquí en la iglesia. Y él decía, ¿cómo sabes que cuando vas a contar una historia de que iba a un puente, y en el puente estaban vendiendo alguien cangrejos. Y decía, estos cangrejos son hispanos y estos son americanos. Y le digo, ¿y qué diferencia? Dice, sí, porque mira, los hispanos no tenían tapa, y los americanos tenían que ponerle una tapa. Dice, porque el americano se ayuda uno a otro y se salen. Y el hispano no. El hispano cuando uno quiere subir, lo estira. Y me daba mucho coraje. Y básicamente, esto me recordaba, lo apunté, una de las cosas que me recordaba era eso. Que a veces como hermanos en la iglesia cometemos el mismo error. Y es lo que Santiago está diciendo. ¿Dónde comienza todo? En el corazón. Porque mi corazón no está alineado. ¿Dónde comienzan todas las cosas? Hay una guerra dentro de cada uno de nosotros, y tenemos que tomar una decisión. Todos los días tenemos que tomar una decisión. Lo que está diciendo es que quiere llenar nuestras vidas el Señor. Pero es una guerra constante en la que yo tengo que tomar una decisión. Son decisiones que yo tomo. Hay las cosas, las peleas, perdón, las peleas que experimentamos con otros son solamente los síntomas de algo que está más interno. Alguien vive en constante pelea, lucha, discusión. Es un reflejo de lo que está dentro. Y no se enojen, eso lo dice la palabra. Ya se me quedan muy serios. La palabra de Dios no está hablando así. Es lo que está dentro. No te quedas solamente en la superficie. No trates el síntoma. Considera la causa. La causa es interna. ¿Qué sucede? Cuando empiezo con un dolor de cabeza, ¿qué hace uno? Se toma una pastilla. Y al siguiente día te duele la cabeza y ¿qué haces? Te tomas una pastilla. Y al siguiente día ¿qué haces? Te duele la cabeza. Te duele una pastilla. ¿Y cuántas pastillas te vas a tomar antes de que vayas al doctor? Tengo un dolor estomacal. Y tengo el dolor estomacal. Y tengo un dolor estomacal. Es solamente un síntoma de algo que está más adentro. Y lo que nos está llevando Santiago es ir más allá. Entonces Santiago nos lo deja bien claro. El problema no es externo. El problema es interno. El problema es el corazón. Al final del capítulo 3 Santiago describe lo que es la guerra que se desata de nosotros. La describe usando palabras como orgullo, envidia, pretensiones, ambición. Una ambición egoísta. Y lo que está diciendo es que a menudo permitimos que esos conductores nos lleven a caer. Que esas cosas nos hagan caer. En realidad lo que él dice es que tienes que ir más profundo. Tienes que abordar la lucha que está sucediendo en el interior. Pero Santiago continúa en el versículo 4 y nos dice, ¡Adúlteros! ¡Uy! Esta no es una palabra suave. Y viene y les dice, ¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Cuando yo decido hacerme amigo del mundo, abrazar las pasiones del mundo, me hago enemigo de Dios. Lo repito. Lo vuelve a decir. El versículo 5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros, le sea fiel. El Espíritu que el Señor puso en ti y en mí, Él desea que ese Espíritu le sea fiel a Él. Y Él le da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia. ¿A quién? A los humildes. Él se opone al orgullo, pero da gracia a los humildes. En medio de todo lo malo que está diciendo, en todo lo malo que está describiendo aquí, Él te dice, el Señor da gracia a los humildes. Y continúa Santiago en el versículo 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, ¿y qué? Y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lámense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derraman lágrimas por lo que han hecho. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Fíjate lo que le está diciendo Santiago. Es arrepiéntete de lo que has hecho. Que haya un lamento y un profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y vuelve y les dice una vez más, humíllense delante del Señor. Y Él los levantará con honor. No está todo perdido. Él nos está diciendo, humíllate delante del Señor. Es hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado todo lo que me apasiona por buscar del Señor. Señor, yo me humillo delante de Ti. Cuando leemos el pasaje del libro de Santiago, hay muchas cosas que deberían llamar nuestra atención. Como si leemos esto y dijimos, no, este era para el otro hermano que no vino. El que se sienta ya. Esto no era para mí. Bueno, lamento decirte que esto es para todos nosotros. Esto es para todos nosotros. Su intención no es que nos sintamos mal, sino que experimentemos el perdón. Santiago, no te quiere hacer sentir mal, no te quiere llamar adúltero, no te quiere llamar sobrenombre. Lo que te está diciendo es, pon atención. Todo lo que está pasando a tu alrededor está directamente relacionado a lo que está en mi corazón. Y por eso te dice, humíllate delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él te va a dar gracia. Él va a dar gracia a los humildes. Él me va a dar lo que no merezco. Él está escribiendo a los creyentes, está escribiendo a los cristianos, está escribiendo a personas que han puesto su fe en Jesús. Y lo que Él está diciendo es, cuando se trata de cristianismo, cuando se trata de fe en Jesús, no puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. No puedo hacer eso. No puedo estar jugando a que hoy sí, mañana no. Y estamos jugando. No puedo tener un pie adentro y otro afuera. Él dice que todos los días estás eligiendo entre la amistad con el mundo o la amistad con Dios. Todos los días yo tomo esa decisión. Tomo la decisión de estar en amistad con el mundo o amistad con Dios. Y acuérdate, si tienes amistad con el mundo, tienes enemistad con Dios. Así de claro. Yo tengo que tomar una decisión en cada momento de mi vida. Y estoy entre estas dos opciones. Elegiré la amistad con el mundo y al hacerlo, me podré en contra de Dios. Mi primera opción. Al yo ponerme del lado del mundo, quiere decir que le estoy declarando la guerra al Señor. Decir, no, no, estoy en contra tuyo. O, por el contrario, elijo la amistad con Dios y al hacerlo, me opongo al mundo. Es la decisión que yo tengo que tomar. Pero no puede estar en ambos lados a la vez. No puede estar. Le pedí a dos personas que me ayudaran con esta cuerda. ¿Me la paso para acá? Luis, ¿me ayudas, por favor? Aquí vamos. Hold one end. Sí. Entonces, pasan acá arriba. Ahora, este es un ejemplo muy claro. Luis, ¿sí en este lado? Y yo estoy en medio. No quiero decir que uno es el diablo, porque después se me enoja. Y yo estoy así. Y todos los días, y estírenle sin miedo. O me voy para acá y le favorezco, o me voy para este lado y le favorezco. Y es, ¿a quién le estoy haciendo caso? Todos los días. Estos todos los días. Y estoy para allá y para acá. Y si yo peleo contra Luis, no voy a decir que es el enemigo. Si yo peleo contra Luis, estoy favoreciendo a quién? A Yervin. Y si yo me voy con el lado de Luis, ¿sí? ¿A quién estoy? Estoy en contra de Yervin. El ejemplo es de que todos los días yo tomo decisión. Y todos los días batallamos. Me estoy incluyendo yo. Es una decisión que yo tomo de hacer. Fíjate lo que dice Pablo. Quiero hacer lo que es bueno. Yo me quiero ir por un lado. Pero no lo hago, me voy para el otro. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Gracias, muchachos. Gracias. Tienen un aplauso a ellos. Pablo básicamente lo que está diciendo. Lo que no quiero hacer, siempre me encuentro haciéndolo. Lo que yo digo, no me voy a hacer a su lado. Hace cuenta que te hacen comisión en el oído, ¿no? Y es, el Señor te dice, tienes que elegir. No puedo estar jugando a hoy sí, mañana no. No puedo jugar al, sí soy hijo de Dios hoy y mañana no. Mi papá está acá y le digo a mi papá, papá, hoy soy su hijo, mañana no. Si hoy me da cinco dólares, yo soy su hijo. Si mañana el hermano Luis me da diez, ahora voy a ser hijo de él. ¿Qué sucede? Eso es lo que hacemos, empezamos a jugar con Dios. No quiero hacer lo que quiero. Lo que debo de hacer, no lo hago. Lo que Santiago trata de decir, nos estamos constantemente tirando contra Dios. Que no estamos naturalmente inclinados hacia Dios. Estamos en contra de Dios la mayoría del tiempo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Mi naturaleza, tu naturaleza es inclinada al pecado. A favorecer el lado malo. Y por eso estamos estirando todo el día. Y hasta que no reconozcamos eso, cuando yo no lo reconozco, ¿se acuerda la vez pasada? Es algo, si yo no lo veo, no me doy cuenta que existe. Si yo no lo saco a la luz, no me doy cuenta que eso existe. Hace rato le comentaba a una pareja y les decía, es que no puedes arreglar lo que no está descompuesto. Si yo voy con el mecánico y le digo, me arregla mi carro, ¿qué tiene? No sé, arréglelo. ¿Pero qué le duele? No sé, arréglelo. ¿Pero qué diferencia? Si yo le digo, mire, ¿sabe qué? El carro está haciendo esto, está haciendo esto, me lo arregla. Ah, sí, mira, es un switch. Ah, y me lo arregla. El problema es que yo no puedo arreglar lo que no está descompuesto. Y lo que Santiago nos está diciendo es, déjense cuenta que todo lo que está pasando comienza aquí. Y cuando yo me humillo al Señor, Él va a mostrar gracia hacia mí. Él va a mostrar su favor hacia mí. Esto no se trata de un tira y afloja, esto es un cambio de vida que Dios ha extendido a todos y a todos nosotros nos ha llamado igual. Esa ventaja que nos da es que nosotros somos hijos de Dios. Yo tengo que tomar una decisión de decir, Señor, hoy deseo y decido seguirte. Por eso te quiero animar a que nuestro modo de pensar tiene que cambiar. Mi modo de ver las cosas tiene que cambiar. Lo que dices es que cada vez que tengas que elegir, elijamos una cosa o la otra, Santiago estaría de acuerdo que cada uno de nosotros deberíamos elegir morenos de enemigos contra el mundo. Y favorecer a Dios. Si te preguntara, ¿qué elegirías? ¿Dónde estás hoy? ¿Qué es más fácil para ti? En ingeniería hay un término que se llama the path of least resistance. El camino de menos resistencia. El agua es un claro ejemplo de eso. El agua no batalla. Tú la tiras y donde sea el caminito más fácil, por ahí se va a ir. Y entre más agua le haga, más profundo lo va a hacer. Y muchas veces nosotros somos iguales. Es más fácil ceder con el mundo. Es más fácil hacer amistad con el mundo. Y lo que nos está diciendo Santiago es, si tú te haces amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Pero fíjate lo que pasa. El camino del mundo no nos va a dar lo que queremos. Cuando yo elijo seguir al mundo y tomo esa decisión de decir, yo voy a seguir al mundo al lado que me voy a inclinar, voy a decir que no me va a dar lo que yo deseo. Es inútil, es vacío. Es lo que causa que nos esforcemos por cosas que nunca logramos o nunca vamos a alcanzar porque no importa qué tan alto subas la escalera del éxito, no importa qué tanto construyas tu portafolio, no importa qué tanto consigas las cosas que estamos buscando. No importa todas las cosas que tú persigas en este mundo. Lo que realmente estamos buscando no vale la pena. Es una búsqueda vacía porque nunca vas a llegar. El hombre nunca se sacia, nunca es suficiente. Siempre quiero más, siempre quiero más, siempre quiero más. Y esta semana cuando hablamos con los hombres en el estudio bíblico era precisamente esto. Hay tantas distracciones en el mundo que me distraen tan fácilmente de buscarle al Señor. Y me cambia ni enfoque. Para mí es fácil ver el reloj allá. No lo volteen a ver, o si lo quieren ver, no pasa nada, es lo que me queda de tiempo. Puedo decidir en verlo todo el tiempo y desenfocarme en lo que tengo que seguir acá por estar pensando en el reloj. Y me desenfoco completamente del sermón. Y lo mismo pasa en la vida. Yo, si me empiezo a enfocar en las cosas del mundo, me atraen y me hacen llevar allá. El mundo no tiene nada para ti. Siempre va a estar vacío. Santiago se centra tanto en el, como que a veces se salta, se salta el por qué. Te voy a decir por qué se salta el por qué. Hace promesas el mundo que no puede cumplir. Es como el caballo que le pones una zanahoria al frente y nunca la alcanza. Y ahí va el caballo todo el día. ¿Lo han visto en las caricaturas? Y ahí va el caballito atrás de la zanahoria y la zanahoria nunca se mueve y él camina y camina y camina y nunca la alcanza. Ese es el mundo. Me acuerdo de un comercial de, no sé si lo vieron, un comercial de aseguranza que andaba un señor con una, una fishing pole, una caña de pescar, perdón, no hablo de inglés ni español, una caña de pescar y trae un dólar, ¿no? Y anda la señora atrás y dice, ah, I got a dollar, almost, y dice, ya casi lo alcanzas. Y le quitaba el dólar y andaba la persona persiguiendo el dólar. Y así andamos nosotros y el mundo nunca te va a satisfacer. Te va a pintar muchas mentiras. El mundo te dice que el orgullo tiene sentido, que la envidia tiene sentido, que el poder tiene sentido, que la ambición tiene sentido, pero estas cosas tienen sentido para el mundo, pero son opuestas a lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿por qué debo elegir la amistad con Dios? Porque el mundo no puede darme lo que deseo. Y número dos, estés donde estés, hagas lo que hagas, Dios está contigo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? La palabra de Dios nos dice, no hay nada, escúchame bien, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Nada. Cuando decimos, Dios está contigo todo el tiempo, es verdad, Él está contigo, nunca te va a dejar. Mateo 28 dice, y estaré con ustedes, ¿qué? Hasta lo último a la tierra, los últimos días, hasta ahí voy a estar contigo. No estás solo, estoy contigo. Donde quiera que voy, cualquier cosa que me pongo, que pongo mis manos, en cualquier lugar, donde decido poner mi pie, ahí está Dios. Y si realmente somos templos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos estará conformando. ¿Sabes lo que es conformar? Cuando yo me meto en esta camisa, la camisa, mientras esté tirada, está plana, pero una vez que me meto en ella, se conforma a mi cuerpo, o a mi puerco, como dicen, para que no se duerman. Se conforma al cuerpo, nos está conformando y nos empieza a moldear a la imagen y semejanza de Jesús. Si realmente soy templo del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿somos realmente templo del Espíritu Santo? Tengo que evaluar si estoy honrando al Señor y si su presencia está en mí cuando tomo decisiones. El Señor te dice, Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Así que todos los días debemos escoger la amistad con Dios o la amistad con el mundo. Es una decisión que yo y tú tomamos todos los días. Número tres, incluso en nuestra infidelidad, Dios nos es completamente fiel. El Señor es fiel a sus promesas. La razón más hermosa y convincente que no importa lo que yo haga. Yo puedo hasta maldecir a Dios de coraje y el Señor dice, yo te perdono, hijo. Y lo que te está diciendo aquí, aunque yo sea infiel, ¿te acuerdas que decía de últeros? Porque empiezo a darle favor. Se supone que yo soy el Señor. Y quiero darte un ejemplo en el libro de Oseas. Se lo platicaba a mi esposa hace rato y es impactante la vida de Oseas. Si nunca lo has leído, está cortito ese libro y habla el libro de Oseas y él es un profeta del Antiguo Testamento, un profeta menor. Pero fíjate dónde nos va a llevar el texto. Te preguntarás cómo reaccionaría Dios si cometiéramos adulterio contra Él. ¿Alguien está casado acá? ¿Qué feo se sentirá? Y no quiero poner a nadie que se sienta mal, pero qué feo se sentirá que te engañen. Y lo que te está diciendo el Señor es, adultero, te vas con alguien más porque te dieron cinco dólares. Un ejemplo. Y dice, en la palabra de Oseas, cuando lo puedes leer, empieza en el capítulo 1, una vez, Dios viene y le dice Oseas. Oseas, quiero que te cases, pero te voy a decir con quién. Dice, ¿ves el prostíbulo que está allá? Quiero que te vayas a casar con esa prostituta. Difícil, ¿no? Una situación un poco desagradable para Oseas y decir, ¿me tengo que casar con una prostituta? Sí, con aquella. Y Oseas fue obediente, Y Oseas va y la pide, paga por ella porque acuérdate que para las prostitutas había que pagarle a los padrones para que la soltaran. y él paga el precio y se casa con ella. Y para acabarla de malas, el nombre parecía hasta de hombre, Gomer. Un hombre feo de la señora, ¿no? y imagínate a Oseas presentando a su mujer, eh, miren, les presento a mi mujer y los amigos que esa no es la prostituta de la esquina. Difícil con lo que tenía que vivir Oseas. Pero imagínate, ponte en el lugar de Oseas, ¿cómo estaba él? Consigue una esposa que se ha acostado con cientos de hombres. Sin embargo, Oseas fue obediente a Dios. Se casa con Gomer y le ofrece el honor, la dignidad y el respeto de convertirse en su esposa, en una mujer de casa. Con el paso de los años, Oseas, yo no me imagino que Oseas porque el Señor le dijo que se casara, inmediatamente fue el hijo, ay, te amo mujer. Lo veo muy difícil. Imagínate que él se tuvo, le empieza a ver y las noches cuando le había acostado en su cama, le acomoda su cabello, le da un besito en la frente y se empieza a enamorar de ella. Y se empieza a enamorar de ella. Y se empieza a enamorar de ella. Y un día llega Oseas de trabajar y la mujer no está. ¿Qué crees que se le vino a la mente, Oseas? Se da cuenta que la mujer no está y lo primero que hace es que sale al prostíbulo y cuando va así por la calle ve a su mujer que un hombre la tiene abrazada y la está metiendo a un cuarto. Ponte en la imagen de dónde está Oseas destrozado viendo a la mujer que le costaba para empezar casarse con ella y después de que se casó con ella le da tres hijos la mantiene y la mujer se va y vuelve a sus andadas y imagino Oseas diciendo ¿qué podía darle ese hombre que yo no le he dado? Quería dinero ¿por qué no me lo pidió? Si yo le estoy dando amor ¿por qué va a buscar otros lados? No eran mis brazos agradables para ella y entonces Oseas le dice al Señor ¿qué quieres que haga? Y le dice al Señor ve y cómprala que difícil y es lo que ya era de él tiene que ir otra vez ¿a qué? a pagar por ella y a sacarla y le dice en el capítulo 3.1 amala como ama el Señor a los israelitas aunque se hayan vuelto otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas ¿a quién le gustan las pasas? no todos son muy favorables de las pasas y le está diciendo te cambiaste por unas pasas y le dice el Señor Oseas amala como ama el Señor Israel que le fue infiel el Señor nos dice que en medio de nuestra infidelidad Dios sigue siendo fiel o sea llegó una ilustración viviente de la gracia de Dios así es como Dios responde hacia personas como tú y yo cuando comentemos un adulterio espiritual y esto se va a oír un poco grotesco pero es cuando nos prostituimos espiritualmente cuando yo decido jugar aquí hoy sí mañana no pero el Señor te dice Él nos da más gracias cuando yo decido humillarme el Señor quiere mostrar su gracia y su amor cuando Dios envió a su hijo Jesús a este mundo adivinen que hizo compró algo que ya le poseía exactamente lo mismo cuando Jesús viene a este mundo nosotros somos que dice somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús fuimos creados en Cristo y somos suyos pero decidimos apartarnos éramos suyos por derecho hechos a su imagen creados por Dios pero el pecado nos ha robado y que hizo Dios nos sacó del pecado de la muerte de la esclavitud con sangre de su hijo Jesús algunos comentaristas o teólogos dicen que esto se le llama las monedas rojas de redención el Señor pagó por ti y por mí con sangre así que quiero retarte que hagas una pregunta esta semana elegiré la amistad con el mundo o la sumisión al Dios que me ha sido fiel que harás esta semana elegiré la amistad con el mundo aunque no pueda darme lo que quiere elegiré la amistad con el mundo o elegiré la fidelidad de Dios la sumisión a Dios porque Él me ha sido fiel que vamos a elegir hoy que vamos a elegir mañana que vamos a elegir esta semana lo más hermoso de la historia de Oseas es lo siguiente pretende ser una imagen de como Dios ama a Israel si lo lees una y otra vez pero sabes que significa el nombre de Oseas el nombre de Oseas significa salvación y es precisamente lo que Jesús vino a este mundo a hacer Él nos dio salvación y Él ofrece esa salvación para ti y para mí tenemos que elegir someterme a Dios entregarme una relación con Jesús y hacerlo y al hacerlo voy a encontrar una vida nueva una vida eterna si nos decimos creyentes en Jesús estoy eligiendo la amistad con Dios o estoy siendo alguien que le está declarando la guerra a Dios decido tener amistad con el mundo o decido tener amistad con Dios y quiero que terminar con dos tipos de oraciones si tú estás aquí y te has identificado con algo de lo que hablamos hoy es mi fe verdaderamente actuando o lo que está aquí adentro tiene que ser cambiado lo que está quedando tiene que ser renovado tiene que ser limpio entonces ven delante del Señor y dice Señor perdóname porque tal vez en medio de todo lo que está pasando a mi alrededor para mí es muy fácil ceder al mundo y quitar y quitar mi mirada pero el Señor te dice si tú humillas la gracia va a estar sobre ti lo que no me merezco eso es la gracia la gracia es el pago que debería de recibir pero no lo recibo eso es la gracia y si tú nunca has conocido al Señor y dices yo quiero conocer ese Dios que a pesar de lo que yo haga no importa cuántas veces yo me caiga Él me va a amar esta semana una de las cosas que van el ejemplo de de las 100 ovejas y el ejemplo decía que cuando hay 100 ovejas has oído la historia se le perdió una una se le fue y tú dices una ni cuenta te das yo tengo 100 libros y si alguien se lleva uno ni cuenta me doy que se lo llevaron hasta después de meses cuando lo ando buscando y Él con una la fue a buscar y uno podría decir si Él si Él es verdaderamente un pastor Él supiera que cuando llegue si el spring y en la primavera van a salir más corderitos ¿por qué se preocupa por una? es porque el Señor te ama y tú importas yo importo y Él muestra esa gracia quiero que invite al Señor y decirle Señor purificame sea lo que tiene que ser limpio lávame y renuévame más allá ¿quieres cantar eso con nosotros? y cuando escuches esta letra te invito a que te pongas de pie y haces tú una oración para ti y Señor ven ven Señor ven 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 Espíritu ven purificame cámbiame renueva gracias gracias por participar del servicio a través del internet esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón en Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás mientras todos como cristianos hacemos una diferencia en el mundo nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted le invitamos a que ingrese a championforest.org diagonal conectar para que podamos estar en contacto y por supuesto esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor nos vemos pronto